Eko era una hermosa ninfa cuyo principal placer era divertirse en los bosques y campos. Era una de las mejores amigas de Artemisa, la diosa de la casa, y por ello gozaba de cierto prestigio entre las demás divinidades. Pero Eko tenía un gran problema. Era una charlatana de primera, y siempre le gustaba tener la última palabra en todo. Zeus, el dios del Olimpo, amaba la compañía de las bellas ninfas y bajaba a la tierra para visitarlas con frecuencia. Pero un día la diosa Hera, su esposa, decidió buscarlo. Va al bosque de las ninfas para atraparlo con las manos en la masa. Eko, al ver que la diosa se acerca, intenta interceptarla para dar cobertura a la huida de Zeus. Ella adulaba la belleza de la diosa y hablaba sin parar, mientras que Zeus aprovechaba para huir. Hera, cansada de la ninfa parlanchina, le ordenó que se callara y se apartara de su camino. La esposa de Zeus se dio cuenta de que había sido engañada, y Eko no saldría impune de su furia. Hera castigó a la ninfa a la que siempre le gustaba dar la última palabra en todo, y a partir de ese día, su destino fue repetir la última palabra que escuchara. Eko siguió vagando tristemente por el bosque, hasta el día que se cruzó con el hombre más bello que jamás había visto. Se enamoró inmediatamente, pero sabía que no tenía forma de expresar su amor. El hombre era Narciso, uno de los jóvenes más guapos de toda Grecia, y conocido por despreciar a todos los pretendientes. Estaba casando con sus amigos, pero se perdió de sus compañeros en el bosque. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente de los arbustos. ¿Hay alguien aquí? ¿Aquí? 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 Narciso se acercó a la ninfa, y ella, enloquecida por la pasión, trató de agarrarlo. Narciso huyó y dejó a la ninfa abandonada. Tras ser despreciada por Narciso, Eko vagó por el bosque, y se encontró con un grupo de ninfas que también fueron despreciadas por el muchacho. Pero a diferencia de Eko que aceptó su triste destino, ellas, clamaron a Némesis, la diosa de la venganza, que castigara al joven que las despreció. La diosa escuchó sus plegarias, y decidió castigar a Narciso, que aprendería lo que es tener un amor no correspondido. El joven caminaba cerca de un manantial de agua, y decidió detenerse para saciar su sed. Al arrodillarse, ve su reflejo en el agua, y comprende por qué todas las mujeres se arrojan a sus pies, pero finalmente se enamorará de la propia imagen. Intentó tocar el rostro de su reflejo, pero éste desapareció al ser tocado. ¿Por qué huyes de mí? Igual a mi sonrisa y luego me desprecia. Eko oculta observó todo, y vio a Narciso pasar días contemplando su propia imagen. Narciso ya no comió, y comenzó a marchitarse, pero aún así no dejó de contemplar su propia belleza. Esto hasta el día que se cayó al agua mientras intentaba atrapar su reflejo, y como era demasiado débil, acabó ahogándose. Su espíritu fue llevado al mundo de los muertos, e incluso allí contempló su propia imagen en las aguas del río Aqueronte, mientras que el barquero hacía su travesía. En el lugar donde se desenrolló el cuerpo de Narciso, creció una hermosa flor, y las ninfas dieron a estas flores el nombre de Narciso. Eko se sumió en una profunda tristeza, y decidió vivir recluida en una cueva en las montañas. La ninfa acabó siendo incorporada por la montaña, pero siempre que se llama Eko, se presenta para dar la última palabra. Palabra, palabra, palabra. ¡Gracias!